Una mujer denuncia que desconocido con machete en mano le despojaron de su motocicleta en el sector Olimpia. Ave María, con machete en mano. Sector Olimpia. ¡Guau! Increíble. Ojo pelado. ¡Oh Dios! Esta señora hizo la denuncia de que se dirigía su trabajo a las 6.30 de la mañana. Ojo pelado, como dice Rubí. Que no hay respeto por la gente que trabaja, Alex. ¡Adelante! Y nos encaminaron con pistola y con un machete y me quitaron el motor en el sector Olimpia. ¿Qué tipo de motor? Un CG. ¿A qué hora fue eso, más o menos? A las 6.30. Iban a cambiar el trabajo. ¿Qué le dijeron ellos en ese momento? No, nada. Que me dieran el motor. Si no, no querían que le dispararan. ¿Cómo se sintieron ustedes? Me dijeron, con mi vecino. Hizo la explicación. ¿Qué le piden las autoridades? Que aparezca el motor, me ayuden. Bueno, María, seguimos con este mismo tema porque hay otra denuncia que le robaron su motocicleta a un señor y él la dejó estacionada frente a su residencia en el sector San Martín. Veamos. No sé, esa fue la hora de la noche, era 8 y media, 9, porque estaba frente a mi casa. Y me descuidé y se lo llevó a San Martín. Nada, la segunda estaba jariñando. Había paré de vehículos frente a mi casa, ahí, o sea, una zona apache, yo por ahí casi me enteró. Me descuidé y se lo llevó. Cuando salí, ya sabía yo. Nada que resuelve, que ven, voy a estar para allá, para San Martín. Porque la policía está para allá abajo, por ahí para bajar el barrio chivo abajo. Yo iba a callar aquí adelante, en la calle Nueva Reza, por ahí casi me enteró pasada policía. Nada, imagínate, uno compra el remoto con sacrificio, entonces viene una gente y se lo lleva así, tú me entiendes. Nada, para adelante. Ave María, Rubí con más. Y las cosas como que se están yendo de control de una manera. Un joven acusa a un vendedor de drogas. Alex, ¿escucha eso? En los lanos de Castillo de Herirlo de Bala. Escuchemos por qué. Ahí estoy. Salí a comprar algo y cuando llego, los hallos son de mala mujer. Y le estoy, cuando le pregunto qué es lo que pasa, lo que me hago un tiro, bueno. ¿Qué es lo que le estaba haciendo a la mujer? Eso, el gano, la con la pistola y me tiró la presión. Entonces cuando yo llego, le digo, ¿qué es lo que pasa? El patrón me dice, no, tranquilo, me tiró el tiro, me tiró los pies, me saca tiros de la casa y yo. ¿Y por qué estaba haciendo eso con tu esposo? ¿Eh? ¿Por qué le estaba haciendo eso? No, porque tú sabes, son gente que uno trabaja con ellos y quieren abusar de la confianza, con mucha confianza, pero... ¿Pero ustedes tienen algún tipo de situación? No, no. ¿Ell quería obligar a tu mujer a algo? Sí, quería soportarla, tú sabes, a cometer la presión y algo, pero no. Yo llegué a tiempo y me dio ese tiro y vamos a ver lo que hacemos con él porque ya tiene la comunidad cansada, el tiro, los palos, los tigres y de todo. ¿Quién es esa persona? Ese le llaman El Pulpo, Sandro. ¿Y dónde fue eso entonces? Eso fue lo que se lo dan. ¿Este enamorado de tu mujer o qué? No sé, de ahí para allá. ¿Por qué viene esto? No, yo no sé, de ahí para allá le dije, yo le expliqué el caso. ¿A ti te conoce como el PGG? Exactamente. ¿Qué le pide tú entonces a las autoridades? ¿Qué le pide a la justicia? No, no. A usted ya se pide el carche. La gente inocente paga por él, pero el que trabaja con él le entra al palo, le tira tiro para no pagarle. Vamos a acabar con esto ya. ¿Qué él trabaja? Él lo que vende droga. ¿Y tú qué haces? Yo trabajaba con él, yo le cuidaba la espalda a él ¿Y en la actualidad qué es lo que hacía? ¿Eh? ¿Siguen trabajando juntos? No, jamás viejo, yo lo que despido es que hace un hombre para quitarlo del medio Para que le deshacen una maldad a la gente ¿Cuál es el nombre completo tuyo? O dale con eso a una cosa Señores, los niveles Bueno, pero espérate, es un negocio que ya se dice sin ningún tipo de preocupación No, 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 pero te estoy diciendo como que Un punto de droga y yo trabajaba con él y ya se acabó Y era el matatán o es el matatán de la matica Esto es en Castillo, señores Y cosas peores se verán, dicen por ahí